Bueno amigos, se acerca el Día de las Madres, eso es el próximo fin de semana, este no, el otro. Y con ello, pues mire, buscaron ese regalito ideal para agradar a mamá, que no siempre tiene que ser algo material, ustedes lo saben, pero ya ustedes saben que la influencia del comercio también tiene su peso y está con nosotros la chopinista Cefan Lili Rivera, que tiene algunas ideitas para que usted se economice en esos regalitos para madres, que sean detallitos y siempre son agradables. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Qué bueno, buenos días. Pues mira, lo primero que debemos hacer, siempre recalcamos es la planificación, por eso es que aunque falta una semana, se supone que ya nos estemos planificando con más tiempo de anticipación, te estaba comentando fuera del aire que cuando se acaba San Valentín, podemos encontrar en las tiendas una variedad de productos como estuches de maquillaje, de perfumes, todas esas cositas, en precios bien bajos porque están sacando la mercancía obviamente de San Valentín, pero si no lo hizo, pues sabe que para el año que viene lo puede hacer. Exacto. Y esos son los regalos perfectos para mi madre. Sí, y esos son los que ahora vamos a ver a precios regulares que todo el mundo va a estar comprando en la farmacia 24 horas, última hora. Así que vamos entonces a prepararnos para el próximo año a hacerlo de esa manera, pero de todas maneras todavía estamos a tiempo. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues yo ayer me di la tarea de buscar cupones de descuento, ofertas que tenían las tiendas y la realidad pues conseguí una que otra cosita, pero entonces me fui a una tienda de todo a dólar y pude conseguir por ejemplo este tipo de bolsitas de regalo que en las farmacias muchas veces a última hora estoy a la compra y le puede costar 5 o 6 dólares por 99 centavos. Las tiendas locales, así que lo ideal es que las apoyemos y obviamente pues si es menos de a dólar. Entonces en la parte de las tiendas en general como tal, en las partes de liquidación... Ah, claro. Están ahora... Están las favoritas mías. Estoy de chafinista, yo sé. En la parte de liquidación podemos encontrar canastas de Easter, del día de Pascua, que le pueden funcionar para entonces usted mismo hacer los regalos para mamá, que es como esta que estamos enfocando ahora mismo. Exactamente. Esta tenía 50% de descuento y obviamente cuando usted la llene de las cositas que tiene para mamá pues se va a ver mucho mejor. Todas estas cositas que son para rellenar adentro de los regalos están también por 50% de descuento. ¿Por qué? Porque están sacando todo lo de temporada y no hay nada. Siempre el regular marcaba 1.99, ya usted sabe que eso le salió a 99 centavos. Exacto. Entonces mira, también en la tienda de la dólar, estos frascos como tal, que solamente cuestan 3.99, es algo que es bien económico. Y lo rellenas con otros accesorios. Exacto, como cosas de higiene personal, de belleza, le puede poner dulcecitos. Yo me paso pidiendo muestras de productos por tu cabello. Sí, y le pongo muestras de productos, esmartes, todas las cositas que nosotras las mujeres necesitamos a diario. Siempre necesitamos, eso siempre se usa. Sí, entonces es bien importante que cuando vayamos a comprar cosas que estén en liquidación, que verifiquemos que no estén expiradas, que sea de buena calidad. Que no estén rotas. Que no estén rotas, porque no porque estén en liquidación me las voy a llevar y ya, sino tenemos que estar conscientes de que estamos comprando cosas de calidad y si es a precios muy bajos, pues mucho mejor. Otra cosita, en las tiendas, que no podemos mencionarlas, pero las tiendas que venden cosas de marcas, pero en precios bien bajos, podemos conseguir conjuntos como este que estamos mostrando en pantalla. ¿Esto que está aquí? Esto que está aquí, el set completo, por 30 dólares, un poco más de 30 dólares, pero no llego a 35, no tengo el número exacto, pero pueden ver. Y estas son cosas que le gustan a mamá. Ah, eso es hermoso y bien útil porque uno lo ubica en el tocador y ahí tienes donde guardar tus accesorios y distintas cosas que siempre lo dejas sobre la mesa. Eso es así, así que podemos regalarle a mamá, no girar mucho. Y aquello, aquello lo conozco. Ah, eso, ok. Mira, esto como tal, son las Chopinista Bags y voy a estar haciendo un sorteo hoy al mediodía, así que tienen que estar pendientes a la página. Muy bien. Para más información sobre eso, porque lo vamos a estar sorteando, tienen adentro muestritas y productos gratis. Y entonces, pues, bien importante que no giren el día de las madres en torno a productos materiales, sino que creen momentos, ¿verdad?, con esa mamá que se supone que la hagamos todo el año, pero que si no lo hace por falta de trabajo o lo que sea, pues entonces saque tiempo de calidad y que las cosas materiales solamente sean para complementar este día especial. Y, pues, obviamente, así no empieza a dar tarjetazos y a comprar cosas materiales que a lo mejor después se queden en el tocador y otro perfume más y etcétera, etcétera. Exactamente. Así que tenga creatividad. Sí, claro. Inténtese algo. Mira, esto es algo que ustedes lo ven a última hora en los semáforos, la gente vendiéndolo, las canastas, y usted lo puede hacer por usted mismo, con simplemente sacar el tiempo. Yo compré, yo compré este tipo de regalos para seis personas y con 100 dólares tengo ya los regalos para seis mamás. Mira para allá. Así que, se puede. ¿Qué se puede? Se puede hacer. Si usted tiene que darle a la una.